Hola, en este último ejercicio les voy a explicar cómo vamos a practicar para poder tocar correctamente la canción 2x10. Primero vamos a practicar solamente los dedos. Ustedes ya le pusieron el nombre a las notas de la partitura, por lo tanto ya saben cuáles son las que tenemos que tocar. Por lo tanto, nos ponemos la flauta en el mentón y vamos a hacer el nombre de las notas que ustedes tienen en la partitura y vamos a hacer los dedos. Y hacemos si, la, sol, si, la, sol, 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 la, 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 si, la, sol. Eso por lo menos hay que hacerlo unas tres veces para que ustedes sus dedos se recuerden cómo va moviéndose en la melodía. Luego les vamos a incorporar la articulación, o sea el ritmo, ya, con el ritmo pero sin que lo toquemos. Nos vamos a hacer con, entonces hacemos. Ya, el mismo ritmo. El mismo ritmo que vimos en las cuatro frases que salen al medio de la guía. Ya, ya, y recién cuando ya dominamos eso de hacer la articulación junto con los dedos, tocamos. Eso es la melodía que vamos a tocar. Si tú haces los ejercicios, cada uno de ellos, unas tres veces, entonces no vas a tener problemas. Si esto es muy rápido, hagámoslo más lento. Trabaja tu ritmo y espero que tengas mucha suerte. Un besito, los quiero mucho.